Oye, nos dijeron que aquí gritaban más, no los oigo. ¡El grito de las mujeres! ¡Estamos listos, señores! ¡Bienvenidos! Ha llegado esta noche el día de hoy para ti, porque ustedes lo pidieron. Y está aquí, en esta noche, ya listo, para cantar todas las canciones que ustedes... Ustedes han hecho un éxito, por más de veinte años de celebración física. Hubo un gran americano, y muchísimos, y muchísimos estudios en la radio. ¡Un hombre! ¡Es el pueblo y para el pueblo! ¡Directamente! ¡Desde el programa de Cretador! ¡El día de hoy para todos ustedes! ¡Ja, ja! ¡Es el pueblo y para el pueblo! ¡Eres el pueblo y para el pueblo y para el pueblo! ¡Un hombre y para el pueblo y para el pueblo! ¡Esta noche viene a bailar contigo, así que prepara tu cerveza! ¡Prepara tu mejor saco! ¡Porque esta noche vamos a bailar con los que están! ¡Y por supuesto, por los que ya no están con nosotros! ¡En esta noche tenemos ocasiones para bailar! ¡Para cantar! ¡Y por supuesto, para asistir! ¡Así que si no vienes cerveza, vayas encargando una! ¡Porque esto! ¡Esto nos va a poner bueno, señores Salucitas! ¡Salucita de la Buena Manuela! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Sin más preámbulos! ¡Porque ya estamos listos! ¡Para ir a presentación de esta noche! ¡Nos dejamos con el turno del currido! ¡Eres el señor! ¡Lupi Johnny Verón! ¡Buenas gracias! 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 Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor, unidoso con feras, el amor por el amor. Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor, unidoso con feras, el amor por el amor, unidoso con feras. Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor. Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor, unidoso con feras, el amor por el amor, unidoso con feras. Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor, unidoso con feras. Deja de la tan hermosa, todo el dolor y su amor.